En esta academia te enseñaremos a ser todo un profesional en la reparación de equipos de la manzana. Los equipos no se reparan solo con las ganas y herramientas, hay una serie de aspectos técnicos que te ayudarán a no perder el tiempo y generar ganancias con tus reparaciones. Acá te enseñamos cómo. Briss nació como un proyecto de amigos en el colegio y hoy es una de las empresas en México más representativas en reparación de equipos de la manzana. Empezamos hace dos años con este proyecto, antes no había mucha información, diagramas, refacciones ni las herramientas que existen hoy día. Por eso creamos esta academia donde te transmitiremos toda la información y conocimiento que hemos adquirido a través de todos estos años y tengas reparaciones exitosas y ganes más aprendiendo. Hola qué tal, soy Raimundo. Soy Paco. Soy Octavio, ingenieros y técnicos de Briss que además de esta academia hemos brindado capacitación y soporte a toda una red de franquicias de Briss a nivel nacional. Además de crear contenido para redes sociales y lanzar un podcast donde hablamos sobre esta hermosa profesión que es la reparación. Si quieres aprender a reparar desde cero o ya tienes un taller y buscas mejorar tus ingresos, esta academia es para ti. Vamos a acompañarte desde abrir tu primer equipo, remanufactura de pantallas, electrónica básica y avanzada, además del sistema operativo de la manzana para que tengas reparaciones exitosas en todos los equipos de esta marca y así tengas más ventas. Es muy importante que veas cada curso completo y tomes nota antes de empezar la reparación. Te daremos tips y consejos de mejores prácticas, además de las técnicas y conocimiento en reparación, te enseñaremos el uso de herramientas, páginas de consulta y software que te ayudarán a tener mejores reparaciones. Y eso no es todo, en los cursos aprenderás a tener diagnósticos más precisos para poder concluir tus servicios de reparación de manera exitosa y así monetizar tu conocimiento más rápido. Con un equipo que repares con el conocimiento adquirido en estos cursos, tu inversión habrá regresado y valido la pena. Únete ahora y vuélvete un experto en reparaciones en equipos de la manzana.